Vamos a ver, una chica descubre que tiene una fuerte conexión con los últimos dragones, donde descubre que su misión es rescatar el último huevo de ellos. Pero lo malo es que surge un ser del inframundo que no piensa permitirlo. Así que ponte cómodo y déjate cuento, guardiana de dragones. Esta película comienza con explicación, donde hace mucho tiempo había una gran amenaza contra la humanidad, llamados los Nicromantes, por lo que los humanos lograron hacer una fuerte conexión con los dragones, así que con esta nueva alianza lograron encerrar a los Nicromantes. Sin embargo, el rey Alberto del poder de los dragones decidió encerrarlos para él, por lo que desde entonces estas grandes veces han permanecido atrapados. En el presente conocemos a un comprador misterioso llamado Biao, quien compra restos de dragón pero lo hace bajo la mesa. Mientras vemos a una chica llamada Peng, quien parece que tiene poderes de telequinesis, ya que esta es una de los pocos elegidos que tiene conexión con los dragones, mientras que la familia trata de ocultarlo. Vemos que la familia de Peng viaja constantemente para vender los restos de los dragones. Por otro lado, Biao llega con su madre, quien está muy enferma, pero esta le dice que no gaste los restos del dragón con ella para curarla, ya que a ella le ha llegado su hora. Mientras se da cuenta que su hijo también está afectado por la misma extraña enfermedad, así que con su último aliento le pide que no trate de buscar una cura, y mejor trate de vivir su vida. Pasa el tiempo, vemos que Peng ha crecido mucho y se mantiene haciendo las labores de la casa, donde conocemos a su pequeño amigo, un ratón llamado Guagua. En el lugar y a su abuela se dedican a trabajar para el encargado de las jaulas de dragones, donde la abuela ya no puede con el canasto de frutas, por lo que Peng se propone para ayudarla, mientras que el emperador le exige que no vaya a tirarlas. Luego se da cuenta que toda esa comida la dejan caer en un gran agujero, pero lo malo es que también cae Guagua, mientras que el emperador no le permite asomarse, aunque después Peng se las arregla para entrar a escondidas. Entonces se encuentra con su amigo, pero también se encuentra con los dragones que permanecen atrapados dentro, aunque por suerte estos son amables con ella e incluso le curan su brazo, además de que se da cuenta que estos protegen su único huevo que les queda. Peng sale del agua arriba y se va a su casa, donde tiene un sueño con el huevo de dragón el cual ague un pequeño lago, donde su madre dragona le dice que el huevo necesita un manantén especial, para así poder disolver el cascarón del huevo y así poder nacer, por lo que esta le pide su ayuda para poder lograrlo, aunque Peng no se siente preparada para ello ya que solo es una sirvienta. En ese momento Peng despierta y se da cuenta que algo ha pasado, y es que uno de los dragones se ha marchado al más allá, mientras que escucha el último aliento de la dragona, quien le pide que ayude a su pequeño hijo al cual llama Kai. Al mismo tiempo el encargado de la guarida quiere que saquen el dragón caído, para así poder extraer los restos y poderlos vender. Por la mañana llegan los guardias reales quienes son enviados por el emperador, los cuales despojan de su cargo al encargado ya que le echan la culpa de lo que le pasó a la dragona, mientras vemos que el que dirige esta misión es el maestro Biao, quien al presionar a Peng se da cuenta que esta tiene poderes, e incluso notamos que Peng queda impresionada ya que esta no lo sabía. Debido a ello lleva a Peng con el último dragón que queda, llamado Dundanza, donde al querer hacerle algo a Peng se da cuenta que esta es muy valiosa para él, ya que en realidad es una Dragon Keeper, o como ellos la llaman, guardiana de dragones. Biao comenta que con esto obligan al dragón a que coopere con ellos, ya que piensan transportarlo al lugar donde está el emperador, así que pronto empiezan a jaular al dragón en el carruaje, ya que este se da cuenta que tiene atrapada a Peng, pero esta libera parte de su energía para soltarse, mientras que el dragón aprovecha la distracción para darle el último huevo a Peng. Entonces todos están distraídos atrapando al debilita Dundanza, pero lo malo es que Biao alcanza a ver que Peng tiene el último huevo, por lo que rápidamente empiezan a perseguirla, donde Peng termina muy débil. En ese momento el dragón sale en su rescate, donde Biao la roja lejos para que vaya por ella, mientras que él se queda con el huevo, aunque el dragón vuelve y va contra él, pero lo malo es que aparece el capitán de la guardia real y con una flecha derriba al dragón, entonces el capitán le pide el huevo a Biao, ya que tienen que entregarlo al emperador, lo cual parece que no le agrada. Mientras tanto el dragón aterriza en un río y deja a Peng a salvo, a quien despierta le pide que ayude a Kai, mientras que Peng después de pensarlo un poco decide ir con él. En el camino el dragón le explica que ella es uno de los pocos que pueden dominar el chi, aunque le hace saber que aún le falta práctica. Después mientras cruzan un puente se se rompe y ambos están por caer, pero por suerte Peng logra activar su chi así que se salvan, mientras que el dragón le hace saber que lo provocó a propósito para que practicara su chi. Al mismo tiempo Peng usa sus habilidades de costura y trata de curarlo, por otro lado entregan el huevo al emperador, donde Biao trata de comenzar a usar el huevo para encontrar la vida eterna, pero el emperador se niega ya que va contra los dioses, por lo que solo piensa usarlo teniéndolo cerca para curarse. Debido a ello el maestro Biao molesto va a su cueva donde tiene su colección de insectos, así que quiere hacer algo para lograr sus objetivos, pero lo malo es que no sabe cómo hacerlo. Mientras vemos que su fiel secuaz llamado Wang Chao parece que también siente la presencia de los dragones, así que Biao piensa usarla a su favor. Volviendo con un danza y Peng llegan al lugar sagrado, donde le cuenta cómo es que los humanos y los dragones eran aliados antes, pero lo malo es que los humanos los traicionaron. En ese momento llega Wang Chao, quien parece que conoce a un danza. Debido a ello Wang Chao le dice a un danza que puede ayudar a Peng a infiltrarse en el lugar, para que si pueda rescatar el huevo. Mientras van de camino Wang Chao le da algunos consejos para que pueda controlar su chi, por lo que esta le agradece mientras que notamos que Wang Chao quiere arrepentirse de algo. En ese momento le advierte que sus poderes ahí podrían despertar a los nicromantes, mientras que Peng sin querer usa un poco de su chi, pero parece que por suerte nada se despertó. Luego llevan a cabo su plano y el dragón los despisa desde las afueras, mientras que Peng se infiltra por lo que logra llegar cerca del emperador, pero por suerte todos están distraídos con lo del dragón. Mientras que el capitán le dice a sus hombres que lo sigan, ya que irán contra el dragón para derribarlo de una vez por todas. Al mismo tiempo Peng llega con el emperador, a quien le dice que ha ido por el huevo, por lo que los pocos guardias que quedan salen tras ella, pero esta hace uso de los consejos que le dio Wang Chao así que se defiende muy bien con su chi. Mientras tanto el capitán va contra el dragón, el cual los mantiene distraídos, por lo que Peng logra tomar el huevo así que trata de escapar, pero lo malo es que alguien le da con una flecha así que suelta el huevo, mientras que el dragón inesperadamente solo se va. Sin embargo todo era parte del plan, donde fingieron todo para poder escapar a salvo, mientras que Peng se topa con el príncipe y tiene un pequeño enfrentamiento, aunque Peng sale vencedor y logra escapar, mientras que Wang Chao quiere advertirle de algo pero no alcanza a hacerlo, y es que el maestro Biao ya la estaba esperando, quien toma el huevo y la deja inconsciente. Pasa un rato gracias a la magia de Wang Chao Ben logra despertar, pero lo malo es que es atrapada por el capitán, quien le exige que le diga la ubicación del huevo, mientras le advierte que su flecha es mucho más rápida que su chi. Por otro lado el maestro Biao se prepara para tomar el poder del huevo y así conseguir la vida eterna, mientras que Wang Chao le dice que entonces él ya es libre, pero Biao como recompensa le manda a sus insectos. Luego Biao empieza con su ritual, mientras que Ping manda a su roedor para que le advierta al dragón, al mismo tiempo que el capitán se ve envuelto en algunos insectos, por lo que Peng piensa en ayudarlo pero termina dejándolo inconsciente también. Ping se topa con Wang Chao así que lo libera, pero este al ver lo que está pasando cree que es demasiado tarde, al mismo tiempo que el roedor le avisa a un danza, por lo que este sin más piensa en entrar a la fuerza. Volviendo con Ping, el capitán se levanta y quiere tomar el huevo para detener a Biao, pero Wau Chao le advierte que es muy peligroso y absorbe años, por lo que el capitán se da cuenta que termina muy afectado. En ese momento Ping quiere hacerlo para salvar a Kai, aunque Gon Chao se sacrifica primero y con sus poderes logra recuperar el huevo. Sin embargo lo malo es que Biao alcanzó a convertirse en un ser demoníaco, además de que también despertó a los necromantes, por lo que el malvado va contra Ping, quien está siendo apoyada por el capitán ya que tienen un enemigo en común, por lo que le deja el huevo al capitán mientras que ella los distrae. No obstante el maestro Biao ya es muy poderoso, así que este va a derribar a Ping, aunque por suerte llega Undanza y va contra Biao, por lo que surge el enfrentamiento final donde se dan con todo, así que después de una ardua batalla Undanza logra derribarlo. Sin embargo Biao se vuelve a levantar y parece que esta vez va a ganar el encuentro, pero en ese momento Ping logra conectarse con Undanza, así que entre los dos poderes Cominado le da mucha energía a Biao, por lo que este se vuelve gigantesco y terminan derrotándolo. Al mismo tiempo el capitán y los demás protegen el huevo de los necromantes, quienes al ver que Ping logró regresar todo a las normalidades y en devolverle el huevo para salvar a Kai, luego Undanza y Pen sale embolando en dirección al manantial, donde el dragón ya estaba muy cansado así que solo entra Ping, la cual deposita el huevo en el agua por lo que pronto surge el primer dragón de esta era, quien le agradece a Ping y vuelve con su padre para despedirse de él. Entonces Ping también se despide del dragón, quien solo le pide que cuide muy bien de Kai, ya que él es el futuro de los dragones, pero Ping no piensa perderlo así que es uso de sus poderes, para así poder elevar Undanza a quien logre elevar tanto en el cielo para que se lo lleven los vientos, ya que quiere que esto lo dirija en un lugar donde los dragones pueden curarse. En un cambio de escena vemos a Pen, Wawa y el nuevo integrante Kai, quienes se preparan para reencontrarse con el padre de este último, además de que están listos para sus nuevas aventuras. Si el video te gustó y te gustaría la parte 2 de esta película, déjamelo saber en los comentarios, además aquí te dejo alguna que otra recomendación más, que tengas un excelente día.